por el de abajo o sea, se empieza aquí por la yud y en el de abajo se empieza por la alef ¿entendido? tecnología cabalística ¿entendido? y esto es la combinación de nombres que da Aslaja, suerte por si queréis suerte, o trae suerte al mundo sería una suerte que pudiéramos cumplir con la misión que hemos hablado tan heroica bien, pues los pies paralelos en el suelo manos con las palmas boca arriba respiramos y exhalamos profundamente para relajar el cuerpo ahora nos vemos dentro de una estrella David de color oro somos una columna de luz blanca y frente a nosotros hay una estrella David de color oro vamos a convocar dos yudim seguidos llamamos la letra yud, la iluminamos se presentan en blanco llamamos la letra alef, la iluminamos 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 Llamamos la letra Yud, la iluminamos Llamamos la letra Dalet, la iluminamos Llamamos la letra E, la iluminamos Llamamos la letra Nun, la iluminamos Llamamos la letra Yud, la iluminamos Y la llamamos la letra E, la iluminamos Entonces tenemos dieciséis letras iluminadas. Son dieciséis letras que forman la numerología de la palabra Aslaja 138 que es suerte. Estas letras emanan una luz tremenda porque traemos la suerte de un mundo cósmico tremendamente elevado que viene de Hachilut, del mundo de la emanación, que necesita nuestra alma para hacer el trabajo en este mundo. Esa luz sale por el pico superior de la estrella de David que actúa de pantalla, es atraída por la estrella de David donde nosotros estamos hospedados, va entrando por el pico superior de nuestra estrella de David, va entrando el cráneo, ilumina el cerebro que emana una luz tremendamente blanca. Es eléctrica y magnética pero sobre todo eléctrica. Baja el corazón que es sobre todo magnético, es una luz que irradia todo el universo. Y baja el hígado que es lo que va a dar materialización a esta fuerza. Sube el corazón, sube el cerebro, baja el corazón, sube el cerebro, corazón, 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 cerebro. Ahora expulsamos esta luz por nuestro cráneo, se forma una nube de luz blanca, tremendamente luminosa, es cegadora. Y van cayendo copos de luz y de chispas de luz alrededor de nuestra aura imantándola. Ahora nos ponemos en coro y ponemos a la tierra en el medio. Baja Metatron, Sandalfon y Mashiach, que van observando esta meditación. Y vamos a proyectar desde nuestro corazón un rayo de luz que va sobre la tierra. Generando una segunda aura a la tierra. Una luz tremendamente brillante, blanca. De suerte al estado puro. Quita bloqueos. Y la super suerte es que se alimenta el alma y que puede hacer su misión. Os dejo el trabajo libre y podéis hablar con Metatron, Sandalfon y Mashiach de manera libre. Gracias. Tenéis que saber que el ángel del mal, Samael y Lirit no pueden soportar esta luz y toda su familia tampoco puede soportar esta luz. Quedan automáticamente eyectados de esta tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.